Aguarecocan Aguarecocan Ruchito madre Parachucha Maguarán Ere cumbache Pura cugitun Zapachiquiche Chancesu Cantan Parachucha Parachucha Zipe Conexan Afortunado Echaz Custa Satishan Sezarat Pire Poch Pire Satishan Parachucha Zipe Conexan Parachucha Parachucha Zipe Conexan Afortunado Echaz Custa Satishan Sezarat Pire Poch Pire Satishan Parachucha Zipe Conexan Aguarecocan Aguarecocan Ruchito madre Parachucha Maguarán Ere cumbache Pura cugitun Pura cugitun Zapachiquiche Chancesu Cantan Aguarecocan Ruchito madre Parachucha Maguarán Ere cumbache Pura cugitun Zapachiquiche Chancesu Cantan Muzica Pura cugitun Muzica Muzica Pura cugitun Pura cugitun Afortunado Echaz Custa Satishan Sezarat Pide el coche, pide esa ficha Para su chat si peconesan